... ...de estos 33 años ha conseguido superar los nervios de ponerse delante de la Cámara. Ha sido testigo de los principales acontecimientos del siglo pasado y de este, desde la muerte de Franco a la caída del Muro de Berlín, sin olvidar ocho Juegos Olímpicos, seis Mundiales de Fútbol, aunque unas imágenes impacten más que otras. No, la otra torre, Ricardo, la otra torre, ha impactado en la otra torre, y además en una zona más baja aún. ¡Dios santo! Es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre. Sus rivales en otras cadenas, pero sin embargo, amigos, reconocen la labor de este madrileño al frente de los informativos. Pues ha aportado una solvencia, unos recursos, un vocabulario, una riqueza de vocabulario, que son piezas posiblemente heredadas de su padre, pero que él ha desarrollado. Yo creo que Matías ha elevado el listón. Es muy difícil llegar a ser como es Matías, dificilísimo. La naturalidad de Matías es resultado de su profunda manera de entender la vida, y eso es difícil de modificar. Yo, por ejemplo, de Matías lo que puedo decir es que es una persona que siempre crea buen ambiente alrededor, donde está. Y eso yo creo que es el principal valor de Matías, más allá de que es un magnífico presentador. Su voz reconocible y peculiar da un toque muy personal al informativo que presenta, y al que cuando puede le intenta arrancar una sonrisa. Allí han organizado un taller para que ellas aprendan a realizar pequeñas chapuzas, como arreglar un enchufe, y ellos sepan de una vez por todas que si agarran una escoba no van a salir volando. Hoy, 28 de enero a estas horas, le faltan minutos para coronar sus 7.000. Enhorabuena. Bueno, nada, si fuera disciplina olímpica, ya sabes, a prepararte el cuello, a recibir medallas. Yo que paso por ser un hombre bien informado y me lo habéis hecho gorda, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Ni me he enterado. Espérate que todavía quedan cosas que contar. ¿Ah, sí? Sí. Ahora volvemos. Bueno, les cuento que volvemos con más deporte en Noticias 3. Aquí estará Javier Alba y en el primer toque de Onda Cero. Bueno, volvemos mañana. Felicidades, pero mañana aquí a por el 7.001, ¿eh? Muchas gracias, pero te has olvidado de ir al patrocinio. Ah, pues vamos al patrocinio. Lo ves, te he pillado. Ah, vale, pues vamos al patrocinio. Bueno, pues lo he dicho. Mañana aquí al 7.001, ¿eh? Lo de hoy te lo perdona, hombre. Venga. Gracias, José. Hasta luego. Te queremos. Adiós. Que llega la previsión del tiempo. El hadas esta noche, mañana sol. Es todo, le dejamos con al pie de la letra. Perdóname, Matías, perdóname, porque tenemos una última hora. Bueno, en este caso no es una noticia, es una visita y hay que recibirla. Aquí está la visita. No te vamos a dar, que hay mil tirones de orejas, pero dos besos, Matías. Felicidades. Estamos en directo. Muchísimas felicidades, Matías. Vamos, muchísimas. Felicidades, Matías. Estamos desesperadas. Es que se nos sopla, se nos sopla, se nos sopla, se nos sopla, se nos sopla. Bueno, bueno. Ni los años, ni los tiros, ni los telediarios. Gracias, gracias a todos. Las palabras, por favor. No, no, nada más, que tenemos que irnos rápidamente, que 7.000 es solo una cifra, pero hoy, ¿qué les voy a decir? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.